Las filtraciones del suculento mango 87 de Dragon Ball Super no dejan de salir Y es que hace unas horas se acaba de filtrar el resumen competito de todo lo que veremos en este suculento capítulo Pero antes de empezar quiero recordarte que ya está disponible en este suculento canal El resumen competito de la saga de modo el prisionero galáctico de inicio a fin Así que ya te voy avisando que tranquilo y tu porta tengas tu papel higiénico en mano Porque tu tío Preca procederá a mostrarte a continuación el resumen competito narrado del suculento mango 87 de Dragon Ball Super Oh me vengo Sin nada más que decir gente comencemos de una vez Suéltame la intro papu No me digas que hacer Antes de empezar con este suculento video Debo informarte que no podré mostrarte por cuestiones de seguridad Las suculentas viñetas reveladas de este suculento capítulo Ya que al ser filtraciones y no ser reveladas de manera oficial en la página de Dragon Ball Pues entonces no puedo arriesgarme a que me tumben el canal Oh my god Pero tranquilo que todo lo que te voy a proceder a narrar a continuación Es 100% real no fake Así que sin más que decir comencemos de una buena vez con este suculento resumen Eso me prende Este man comienza tal y como lo vimos en los bocetos revelados hace unos cuantos días atrás Con nuestros queridos héroes mencionando que se podrán entrenar mucho más luego de vencer a Gaz Granola se ve muy afectado por el ataque que este lanzó A lo que nuestros héroes se acercan para ayudarlo y le preguntan que le sucede Granola menciona que dicho ataque que este lanzó por lo general termina consumiendo la vida del usuario Y que de seguro su esperanza de vida se ha reducido mucho más Goku le pregunta a que se refiere y este le responde que le acortó su esperanza de vida a 3 años Para convertirse en el guerrero más poderoso de todo el universo A lo que Goku se sorprende y el abuelo Moni se acerca para curar las heridas de nuestro querido Granolongo Pero de pronto este se percata que sus poderes curativos han mejorado muchísimo A lo que este procede a curar a todos nuestros héroes en un solo instante A lo que Alex se enoja y ordena que abra la escotilla de su nave para que este pueda escapar A lo que Goku se percata de todo esto y le pregunta si acaso piensa abandonar a su hermano A lo que ese le responde que de todas formas su hermano ya está perdido Pero de pronto un rayo aparece atravesando el cuerpo del abuelo Moni Y el manga nos muestra como el responsable de dicho ataque es nada más y nada menos Que gas super desnutrido en fase terminal Y debemos mencionar que dicha apariencia es prácticamente a la de un muerto viviente Sorprendiendo a todos los presentes a lo que este procede a atacar a nuestros héroes Con una especie de telequinesis estrellando sus cabezas una con otra A lo que Vegeta se lanza al ataque y es el acierta una gran patada en toda la cara Que lo manda a volar muy lejos mientras que nuestros héroes se preparan Para lanzarle un poderoso Kamehameha y un Garlic Ho Pero de pronto gas logra reponerse y podemos ver como dicho ataque de Vegeta Le arranca un pedazo de su rostro a lo que este sonríe y procede a atacar a nuestros héroes Con ambas piernas acertándole un fuerte golpe en toda la cara que los manda a volar muy lejos Y luego de esto el manga nos muestra como gas aterriza pero detrás de él aparece un personaje muy misterioso Y para sorpresa de todo resultó ser nada más y nada menos que el maripozón de Freezer Pero esto no es todo ya que Freezer ataca sin pensarlo dos veces a gas super desnutrido en fase terminal Atravesando su cuerpo con su brazo A lo que gas super desnutrido en fase terminal prácticamente desaparece y se cae a pedazos Por dicho ataque que este recibió Dejando a la vista solamente los huesos sorprendiendo a todos nuestros héroes Pero sobre todo a su hermano L Entonces Freezer le dice a L que él ya sabía de todas sus intenciones desde hace 40 años atrás Pero que decidió quedarse callado y también le dice que él prácticamente es el más débil de todos sus hermanos A lo que Alex se enoja e intenta golpear a Freezer pero este muy fácilmente detiene su ataque con su mano Y con la otra decide apuntarle lanzándole una gran ráfaga de energía Eliminando a este maldito de una vez por todas sorprendiendo a Maki y también a Oi Vegeta le dice a Freezer que gas se había convertido en el más poderoso de todo el universo Y que por ende era más poderoso que él A lo que Freezer sonríe y le responde que él no estuvo en este universo todo este tiempo Y que él se encontraba en otro reino y que de seguro por eso no lo incluyeron Goku y Vegeta se sorprende pero Freezer les dice que no podía quedarse de brazos cruzados Y seguir perdiendo ante ello Entonces Freezer comienza a elevar todo su poder y nos revela su nueva transformación llamada Black Freezer Así es mi querido papucho oficialmente Freezer ha obtenido una nueva transformación Que él mismo ha bautizado con el nombre de Black Freezer Ay que miedo yo me voy A lo que este se lanza para atacar a nuestros héroes y estos proceden a activar su respectiva doctrina Pero Freezer les baila bien sabroso y les acierta un gran golpe en todo el estómago Que los van a volar muy lejos Y luego de esto el manga nos muestra como simplemente Freezer regresa a su tercera forma Y procede a retirarse Pero antes de marcharse les dice a Maki y Joel que se encontraban escondidos detrás de una roca Que se acaso piensan quedarse en este lugar Y también le dice que hay una vacante disponible para una mesera y un cocinero en su nave A lo que estos dos proceden a retirarse junto con Freezer Y luego de esto podemos ver como nuestro querido Ganolongo aparentemente ha curado las heridas del abuelo Monique A lo que este se pone de pie Pero podemos ver como fue Whis en realidad quien lo terminó curando Ya que este simplemente apareció de la nada sorprendiendo a todos Entonces podemos ver como el abuelo Monique se acerca a nuestro querido Prota Y le entrega el rastreador de bardo diciéndole que no se olvide de esto Y el manga nos muestra un reflejo suculento del papucho de bardo que en dicho rastreador Y luego de esto nuestro querido Ganolongo procede a darle las gracias Tanto a Hulk como a Vegeta por toda su ayuda A lo que nuestro querido Principete le dice que si quiere volver a luchar en contra de ellos puede ir a la tierra A lo que Ganolongo le dice que eso hará y que la próxima vez les va a ganar Entonces nuestros queridos héroes proceden a marcharse junto con Whis del planeta serial De regreso al planeta tierra Y mientras nuestros queridos héroes se alejaban de dicho planeta Nuestro querido Prota le pregunta a Whis si acaso Freezer era de quien se estaba refiriendo el preso oráculo en su profecía A lo que Whis le dice que si Y entonces nuestro querido Prota se queda muy sorprendido y solamente se limita a decirle que debe entrenar mucho más Y el manga termina así con nuestros queridos héroes marchándose del planeta serial Y con Freezer adquiriendo una nueva transformación llamada Black Freezer Y oficialmente la saga de Granol el superviviente finaliza en este suculento manga 87 de Dragon Ball Super Y si este video te ha gustado y quieres ver más sobre esta saga Entonces regálame tu suculento like y suscríbete Para que así te enteres cuando subamos un nuevo contenido suculento al canal del próximo capítulo Y recuerda que el próximo manga saldrá el viernes 19 de agosto a la 10 de la mañana Y recuerden chicos que también estoy subiendo contenido variado de videojuegos en mi canal secundario Y haciendo directos suculentos en el canal moradito Así que vayan a seguirme para que tenga su respectiva dosis de su tío Preca Lo haré Hola soy Goku Y si este video les ha gustado Los invito a suscribirse al canal de ¿Cómo es que se llama? Ah si los precavidos Y activar la campanita en todas Para que no te pierdas de ningún video nuevo Ah si Y recuerda que tu like y comentario ayudan muchísimo al crecimiento de este canal Sin más me despido Ya que empiezo a sentir el ki maligno de Preca Black Les mando un abrazo y un poderoso Ame Ame Adiós amigos Que buen servicio Un agradecimiento muy especial para el artista John Super Z Por permitirme usar sus increíbles ilustraciones en este video La verdad muchísimas gracias Gracias Un saludo para Wendy Santa Cruz Kevin García Gutiérrez Luis Alberto Alegría Luis Ángel Basurto Goku Ultisinto Dominado Un Usuario Humilde Son Goku Absalom Alan Starling Frosty El Alex Soto Mino 56 El Probs Osidroy 2415 Dragon Ray Diego LMDM Oscarcito Gómez Ricardo Álvarez Quesada Play with JT Eric Chambi Martínez Freddy Romero Robert Martínez Carlos Rivera Alan Iker Mendoza Berna Alberto Del Godo Richard Hernández Y Goge Mati Muchísimas gracias chicos Sean todos bienvenidos al canal Muchísimas gracias por su apoyo Por suscribirse al canal Y comentar en el último video Y si tú Si tú ¿Quieres salir en el próximo video Y quieres tu respectivo Kokoro No olvides dejar tu comentario Suscribirte al canal Y activar la campanita en todas Lo haré Sin nada más que decir Gente me despido Y si quieres más noticias Y contenido suculento Dale click a cualquiera De estos dos videos Que te dejaré en la pantalla Yo soy Brian Conley De Los Precavidos Un abrazo fuerte Los quiero Nos vemos en la próxima Bye Llegó a un universo paralelo Golden Cooler Es canon Eso me prende